Bueno, buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo les va? A ver, imaginate un barco que acaba de chocar contra una piedra, contra un iceberg, lo que vos quieras. Se está hundiendo en medio del océano. Entonces sale el capitán y dice, está todo bien, muchachos, tranquilos. El barco no se hunde. Hay una crisis de crecimiento. Fíjate. Tenemos un problema con los dólares, sí, tenemos un problema con los dólares. ¿Saben por qué? Porque crecemos mucho y necesitamos dólares para poder importar insumos. Y es tanto lo que crecemos, que aunque tenemos récord de exportación, no nos alcanzan los dólares por la cantidad de insumos que tenemos que importar para seguir produciendo. ¿Qué tenemos? Una crisis de crecimiento. ¿Lo vamos a resolver? Claro que lo vamos a resolver. Lo mejor es la cara de Pichichi, que lo mira como diciendo, pero, bueno. Sin embargo, imaginate que un rato después, seguimos en el barco, sale de la cabina la jefa de la tripulación, que es la que manda, en serio, ¿no? Y les advierte a los pasajeros que el capitán... El capitán está borracho, está diciendo pavadas. Sí, no lo tomen muy en serio el capitán, porque parece que... Entonces, ¿qué hace la jefa? Lo empieza a criticar de manera, pero despiadada, mientras el barco se hunde, fíjate. Nunca ha habido una participación tan baja de los trabajadores en el Producto Bruto Interno como la que estamos teniendo hoy, absolutamente regresiva. Estamos diciendo que también es necesario una suma fija que vuelva a darle capacidad al salario de los trabajadores. Que esto nos va en detrimento de las paritarias. Saben que yo voy a hacer, como siempre, voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo, nuestra sociedad, pueda organizarse en un proyecto de país que vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría de nuestra gente. Éramos un pueblo alegre. Los recuerdo aquel 9 de diciembre del 2015 en la Plaza de Mayo y éramos alegres. Volvamos a recuperar esa alegría que tuvimos alguna vez. La alegría de que el sueldo alcanzaba. La alegría de ir al trabajo. La alegría de saber que había futuro. Nótese tiempo verbal, éramos. La señora dice, éramos un pueblo alegre. ¿Por qué? Por culpa de Giacobbe. Mirá, Focus Group, Giacobbe y asociados. ¿Qué emoción le produce la situación actual en la Argentina? Yo estoy seguro que Cristina lo leyó, seguro. Entonces la gente dice, tristeza. Éramos un pueblo alegre. Éramos. Insertidumbre, angustia, bronca, preocupación. Vos fíjate qué curioso, ¿no? Ella critica, critica y critica, pero le sigue sacando fondos al barco. Lo que ella no cuenta es que todos los kioscos del barco los maneja ella y su gente. Por ejemplo, punto número uno. El barco le paga a ella, nosotros, una pensión de seis palos. 6.394.000 pesos. Fíjate, dale. 147 jubilaciones por mes. Bien, Cristina, así que no estaría con problemas para llegar a fin de mes. Y en segundo lugar, la jefa no se baja del barco porque tiene a sus chicos, bueno, acomodados en la tripulación manejando los kiosquitos. Mirá, Guado, Interior, Seriani, Aerolínea, PAMI, ANSES, YPF. El día que la señora renuncia a esos maxiquioscos, le vamos a creer en serio la indignación, la angustia, la bronca. Mientras tanto, es todo relato. Es todo humo. Sin embargo, bueno, siguiendo con el humo, hoy salió humo de economía, el hijo de la jefa de la tripulación hace lo mismo. Fíjate, el pequeño máximo ilustrado agarra un bote, salta, se aleja unos metros y tira piedras de abajo. Incluso dice que el capitán es como un aventurero que pone cara de víctima. A ver. No puede pasar otra vez en un frente como el nuestro, amplio, que aquellos que se valen de construcciones colectivas, una vez que esa construcción colectiva lo lleva a un lugar tan importante, inicie una aventura personal. Para aventureros está el turismo, la política es responsabilidad. Para eso se van sus lugares, compañeros y compañeras. No para poner cara de víctima y yo no fui. O sea, lo trata Alberto de aventurero, de egoísta, de miserable, de mal capitán. Sin embargo, el compañero máximo hace lo mismo que mamá. Tira piedras, pero no saca a los pies del plato. O sea, mantiene a los chicos cobrando las jugosas cajas, ¿no? Pero entonces el capitán este que tenemos, medio pantomima, se cansa y le responde. A ver. Ayer, Máximo, fue muy duro. Sin nombrarte, Máximo Kirchner te acusó de estar embarcado en una aventura personal y de poner cara de víctima. ¿Cómo lo tomaste? ¿Qué reflexión te genera? No, no, no. Yo respeto, miren. Pero una vez nos enseñó que cuando un compañero lo mal de otro compañero empieza a dejar de ser peronista. Directamente Alberto lo trató a Máximo de no peronista. Entonces el tripulante Máximo se enoja todavía más hoy. Mirá lo que es el cabarulo, ¿no? Y manda a los Rottweiler a morderlo, a insultarlo. Por ejemplo, salió este perro faldero Pablo Zurro. Ahí está, el intendente de Peguajo. A ver qué dijo. Justo vos, Alberto, que te pasaste hablando de Cristina Año, justo vos decís eso, por favor. En vez de decir eso, por ejemplo, yo te recomiendo, señor presidente, que hoy a las 12 y 32 derogue la ley de medio. Entonces, quizás, quizás te vayas con un poco de target, quizás. No se puede. Una barbaridad lo que dijo. Que se haga cargo de lo que no hizo, no de lo que los compañeros apuntan. No, una locura. Una payasada. Yo creo que Alberto, con todo respeto, se perdió la oportunidad histórica de llegar sin votos y de ser un buen presidente. La historia no lo va a recordar así. Claro, está hablando del presidente. Vos te das cuenta, el barco se hunde, entra al agua, la gente se caga de hambre, los precios suben, los tipos se están matando. Entre ellos, diciéndose barbaridades, barrabasadas. Pero lo más loco llega el otro día, cuando hay un grupito de marineros medio fanáticos, que se pone a cantar en el medio del acto de Cristina, en el medio de la tormenta, Cristina presidenta, Cristina presidenta, mirá. ¡Cristina! Yo no sé si Cristina tenía calor, la estaba pasando bien. A ver, muchachos con problemas de lectocomprensión, tal vez con algunos problemas cognitivos, les vamos a contar algo. Yo les quiero contar que desde el 10 de diciembre de 2019, a este barco tan hermoso y formidable llamado Argentina, lo están manejando ustedes, muchachos. Hoy se cumplen 1.063 días de gobierno de la fórmula Alberto Cristina. Este gobierno, ustedes, ya generaron una inflación del 236% acumulada enero 2020, septiembre de 2022. O sea, no fue Macri Gato, Milley, Bullrich, Manes, fueron ustedes. Este gobierno ya generó una inflación en alimentos, que es lo que importa, del 266%, no fue Macri Gato. ¿Vos sabías que el billete de mayor denominación ya no sirve ni para comprar una proboleta? Una proboleta, ahí lo tenés. ¿Vos sabías que el señor viceministro de Economía acaba de decir que estamos coqueteando con una hiperinflación? Fíjate. Hacía referencia con mi troque. Teníamos una situación pre-hiperinflacionaria en julio. La situación se había desbordado y el riesgo de hiperinflación era bastante elevado. Lo hemos reducido, aunque no lo hemos eliminado. Toda vez que hablemos de inflaciones anuales del 60, 70, 80, 90, estamos coqueteando con la hiperinflación. Es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte que lo diga el viceministro de Economía. ¿Se dan cuenta, compañeros, compañeras? El barco lo está manejando el kinderismo y está, según el viceministro, a punto de caer en una hiperinflación. Vean el desastre que hicieron. 4, 5, 6, 7, 6, 1, 5, 1, 5, 3, 7, 4, 7, 6, 2, 7, de vuelta. Ah, casi me olvido. Solo para que recuerden lo mal que están manejando el barco. Noticia del fin de semana. Este fin de semana alcanzamos, lamentablemente, los 130.003 muertos por COVID. ¿Se acuerdan del capitán diciendo que no iba a poder dormir si Argentina pasaba a los 40.000 muertos? ¿Se acuerdan de esto? Mirá. No quiero pensar lo que sería en mi conciencia dejar que mueran 40.000. No duermo más, no vivo más en paz. Bueno, le cuento, capitán, triplicamos la cantidad de muertos que a usted no lo iba a dejar dormir. Triplicamos. Me parece igual que le chupa un huevo. Así que le comunicamos a esos marineros loquitos que la nave está siendo conducida por el kirchnerismo y se nota mucho. La chocaron toda. La hicieron pelota. Chocaron el barco. Pero lo más dramático o gracioso o risueño, como vos quieras, es que hay algunos que igual insisten con postular a la misma jefa de tripulación que está chocando el barco ahora. Fíjate. Verás que no siempre me hacen caso, mis compañeros. No hemos invitado, no te hemos invitado a pedirte nada. Ni a que seas candidata de nada. No, no, no. Venimos a agradecerte. Venimos a agradecerte. Muchas veces no me hacen caso. Che, muy bueno el sketch de Gazaya. Muy natural, la verdad. Este que habla es Abel Furlan, el capo del sindicato de la UOM. Maestro, usted mismo lo dijo el viernes. 2019, un trabajador metalúrgico ganaba un kilo de asado por hora de trabajo. Usted lo dijo. Hoy, ese mismo laburante que usted representa, Furlan, gana 300 gramos de asado por hora de trabajo. ¿Sabe lo que significa eso? Que son trabajadores pobres. Que son trabajadores que se están cagando de hambre durante el gobierno de Alberto y de Cristina. O sea, ustedes, Furlan, son los únicos que no se dan cuenta que Alberto y Cristina son lo mismo. Encuesta publicada hoy, no te pongas mal, Jorgito, Marshmallow and Fit, imagen negativa, todo igual, todo igual. Kicillof, 63, negativa, Cristina, 64, máximo 67, parecido a los números tuyos. Alberto, menos 68. Furlan, la gente no es boluda, acá lo ves. Así que, por más núcleo duro que cante Cristina, presidenta, los pasajeros saben perfectamente que este barco lo hunde el kirchnerismo. Porque estuvo al mando 15 de los últimos 19 años. Y lo peor de todo, ¿sabés? Que los tipos se odian de verdad. Y se están matando de verdad mientras el barco se hunde. Cierro con esto. Pregunta bien concreta. ¿Hace cuánto no se hablan Cristina con Alberto? Sued, ¿no? Pregunta, Gaby Sued. Pregunta concreta. Mirá lo que tarda en responder a Alberto una pregunta tan simple, dale. Tengo entendido que el diálogo entre ustedes está interrumpido. ¿Se puede saldar las diferencias si no se hablan? Cuando necesito hablar con Cristina yo la llamo. Ah, siguen hablando. Yo, yo sí, cuando yo, este... Yo creo que estoy... Sí, yo cuando hablan con Cristina hablo. Sí, ¿cuándo hablaron por última vez? No, ningún problema. Ningún problema. ¿Hace cuánto que hablaste por última vez? No, pero no empecemos con el crichtinómetro. Bien. ¿Cuánto hablé, de qué hablé, qué comenté? Bueno, no, no, para tener un panorama general. Bueno, está bien, cuando la necesitas, la escribo. No, 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 es una cosa que a mí siempre me llaman la atención. A mí siempre eso me llaman la atención. Yo no... No, no. Bueno. Sale. Te hago otra. Extraordinario. Me encantaron los subtítulos porque reflejan lo que pasó. ¿Vos te das cuenta? El barco es un manicomio que se parece más a la casa gran hermano que a un gobierno. Pero la gran novedad es esta, ¿eh? Otra vez en placa Alberto. Otra vez Alberto vuelve a estar nominado. El que disfruta todo esto es Sergio, ¿no? Que viene zafando como un campeón. Consejo. No te confíes, Sergio. Escuchalo a Navarro, Sergio, porque el próximo nominado me parece que sos vos. Opiniones libres, hechos sagrados, señores, bienvenidos. Podré tener muchos defectos, pero no el de mentirosa. Ahora, el ministro de Economía está haciendo también un gran esfuerzo, administrando las consecuencias de lo que pasó. Debe que haya sido primero un tipo como Maza que es técnicamente del palo, ¿no? No, no es del palo. Es opositor. No, bueno, pero venía del... ¿Era del palo o no era del palo? No, es opositor. Ahora. Si no es opositor, yo soy la monalista. Y estoy en el Museo del Louvre. Y no soy la monalista, estoy acá. Sí. No. Bueno, buenas noches. Bienvenidos oficialmente.